¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 María Pujalte. Bueno. María, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tí, esto no te suena tan extraño, ¿verdad? Es que, que sea una pata asesina, Ángela Lansbury. La investigación es con Laura, ¿eh? O Callahan este me ha dejado muerta. Hombre, tu personaje, desde luego, lo afrontaba desde la candidez. Qué diferente al de ahora, ¿verdad? Bueno, no te fíes, ¿eh? Porque lo mismo, al final, Laurita Lebrel también es otra psicópata, ¿no? Cuidado, ¿eh? Bueno, el pasado jueves se estrenaba Merlí Sapereaude, Movistar, que es el spin-off de la serie Merlí, y en esta nueva parte de la ficción la trama se traslada a la universidad. Allí Paul se ha convertido ahora en el protagonista, comienza a estudiar filosofía, y allí va a conocer a un nuevo grupo de amigos, que dice la sinopsis, y a la nueva profesora de filosofía a la que encarna María Pujalte. Van dos mongólicos por la calle y uno le dice al otro, ¿cuántos son dos más tres? Y el otro contesta cuatro. Y el primero, ¡por el culo te la inco! Este chiste lo expliqué hace 15 años y se rieron mucho más. Hace 25 se partieron de risa, y me pidieron que lo volviera a explicar. ¿Qué ha pasado? La moral ha cambiado. Ahora tenemos mucha más información. En los años 80 éramos unos ignorantes respecto de las personas con síndrome de Down, y nos parecía lo más normal del mundo llamarlos subnormales o mongólicos. La pregunta es, ahora que la moral ha cambiado, ¿se pueden hacer bromas sobre estos temas? ¿Qué límites tiene el humor? Va a ser así siempre, de provocadora. La profesora, la catedrática, la materia, la ética, que es su materia de lo que ella da clase, pues es así todo el tiempo. ¿Qué pregunta más pertinente aquí en el entorno en el que estamos? Y podríamos trasladar a nuestros compañeros, lo que pasa es que ya están cansados, ¿verdad? ¿Qué límites? Quique y Xavi. Comen mucho jamón, no. ¿Qué límite tiene el humor? Pues la respuesta no es sencilla. No. Hay una conversación muy interesante que continúa después de este planteamiento, y dice, bueno, pues supongo que hay que respetar la libertad de expresión, y dice, bueno, pues qué límites tiene la libertad de expresión, ¿no? Porque al final todo atañe, yo creo que todo atañe a tus códigos personales, a tu moral, a cómo entiendas tú después cuándo y cómo y por qué hacer un chiste, ¿no? ¿Te ha hecho pensar mucho en tu personaje? Sí. ¿Mucho? Sí, me ha hecho pensar mucho, me ha entretenido mucho, me lo pasé muy bien estudiándolo, me hacía muchas preguntas, y también porque tenía que enterarme de cosas que tenía que decir, que no tenía ni idea, porque no tengo ni idea de filosofía, Habías estudiado filosofía como cualquiera de vosotros en el instituto, ¿no? Sí, sí, solamente en el instituto, y luego pues me divertía mucho esta mujer, y me gustaba, y estaba muy de acuerdo con muchas de las cosas que me han hecho decir, que Héctor Lozano le hace decir a María Bolaño. O sea, que sabías más de Merlí de la serie que de filosofía, ¿no? Sí, yo fui muy fan de Merlí, sí, 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 yo vi la serie con mucho entusiasmo, y me la devoré, y estaba muy contenta de que hubieran hecho una serie así, así que ahora doblemente contenta, ¿no? Oye, ¿cómo se construye un personaje como este, el de la profesora Bolaño? Pues, bueno, los guiones están, en los guiones está todo, en los guiones siempre está todo lo que tú, desde lo que tú vas a trabajar después. Pues, tú, cuando está tan bien escrito, pues, lo que tienes es que intentar darle vida a eso, y que luego cuando el espectador lo vea, pues, se crea que eso es un personaje de carne y hueso, y que es reconocible, y con el que empatices. Entonces, bueno, pues a partir mucho de lo que ya está ya escrito, y luego, pues, de, bueno, pues darle mucho a la cabeza, de hacerte muchas preguntas, de saber que muchas no tienen respuestas, y luego en el momento de empezar a rodar, pues ya sin red, ahí ya... Es que me estaba acordando Álvaro Morte, el profesor de La Casa de Papel, estuvo aquí, sentado la semana pasada, en el plató de Mariola Cugels, cuando hablamos de televisión cada semana, y él nos explicó, porque le había coincidido en el tiempo, el rodaje de La Casa de Papel, haciendo el profesor, y la serie El Embarcadero, que también está en Movistar. Dos personajes muy diferentes. Entonces, nos estuvo contando la fase esta de creación del personaje, y él nos dijo que diría, bueno, en una primera fase muy obsesionado, haciéndose muchos papelitos, muchas notas, para tener muy claro cuál era el universo, los gestos, etc., de ese personaje, y después ya, eso ya le servía de pista para no salirse nunca de ahí. Sí, bueno, es que es, cuando se explica es un poco, no sé, no sé si se puede, si se entiende bien, ¿no? Porque al final es un proceso, cada uno tenemos nuestra manera de llegar al personaje, y es una mezcla entre lo que estudias, entre lo que interiorizas, luego sí que hay una parte muy bonita también externa, que es todo esto que comenta él de cómo se mueve esta mujer, cómo camina, o cuál es su tempo, su ritmo interno, o sea, si es una persona rápida, si es lenta, cuál es su voz, cuál es su expresión, bueno, pues todo eso te lo vas planteando, y lo vas, y dices, bueno, yo creo que puedo ir por aquí, voy a ir por aquí, no sé, es una cosa así como un poco, entre, es como un juego, y también mucho estudio, y bastante intuición, yo creo que también. En televisión, desde luego, has hecho personajes de series como periodistas, Siete Vidas, Los Misterios de Laura, que antes estábamos recordando, este, que es muy diferente, ¿qué tienes tú con esos personajes televisivos? Bueno, son todos muy diferentes, por eso digo, sí, ¿qué tengo yo? Ah, ¿qué ver? ¿qué tengo yo que ver? Pues no sé, supongo que todo y nada, ¿no? O sea, al final, todos son, tú dices, este personaje es muy diferente a mí, porque yo no tengo ese recorrido vital, no me identifico, lo que tú quieras, pero luego cuando tú te pones a estudiarlo y a intentar entenderlo, ¿cómo lo entiendes? Pues lo entiendes a partir de cosas que tú hayas vivido, o que hayas sentido, o que, no sé, o sea, que en algún lugar tienes que identificarte con ese personaje, tienes que empatizar con él y para empatizar tienes que reconocer cosas que le están pasando, uno no puede empatizar con algo que no conoce, ¿no? Entonces, por eso, y luego, pues, ¿qué tienen? Pues tienen mi cara, tienen mi voz, tienen mi... sí, sí, es muy reconocible, por eso que es muy reconocible en cada uno de esos personajes, pero es muy diferente. Sí, luego te disfrazan, es que el disfraza hace mucho, o sea, todo el trabajo de vestuario, de maquillaje, de peluquería, hace muchísimo, muchísimo, cuando las pruebas de... ya después de mucho estudiar, ya vas a empezar y te ves vestida y dices, madre mía, ya tengo la mitad del personaje, ¿no? Eso es una maravilla. Oye, ¿y lo de l'idioma, una serie bilingüe, en catalán y en castellano? Sí. El 70% de l'avaluació final correspon als dos exàmens, el 20% als treballs i exercicis que se'ls demani a entregar i el 10% a l'assistència. No és massa estona passar llista a totes les classes. És un moment, home. Uah. Sí, Maria? Creo que queda claro. Yo no. Yo no paso lista. Ni hago múltiples exámenes. Segons el pla Bologna. Bologna no es el arje, cariño. Mi plan como catedrática es pongo los trabajos que me da la gana y un único examen. ¿Y pasar lista? Claro. Ni que estuviéramos en la ESO. Pero bueno, quizás se le podría dejar escoger entre un único examen o dos. Em sembla bona idea. Jo en faig tres en total. Tres exámenes, ejercicios, pasas lista. ¿También le pides a los alumnos que vengan desparasitados? Eso de la convivencia, después entramos en el perfil del personaje, si quieres. Pero esto de la convivencia de hablar castellano, catalán, ¿esto qué es tan natural en Cataluña? Que no sé si tú conocías o has conocido a través de esta serie. Sí, conocía. Y que se lleva de forma tan natural también así en la serie. Sí, claro. Está reflejando la serie, refleja una realidad social en Barcelona y es así. Las lenguas conviven. O sea que, bueno, pues eso es una maravilla celebrarlo, ¿no? O sea, toda la riqueza que tenemos, el patrimonio cultural que tenemos en nuestro país. Y que tendría que ser quizá un poquito más frecuente que el audiovisual español. Bueno, no sé. Es decir, es una serie que produjo en un primer momento TV3. Esta segunda, este spin-off está producido por Movistar, pero que partió de allí. Entonces, nosotros tenemos cuatro lenguas oficiales en España, pues es maravilloso ver las realidades de los distintos sitios, ¿no? Abrimos rueda de prensa. Mira, la abrimos en Barcelona, por cierto. Armán. Hola, buena tarda. Buena tarda. Bueno, María, no sé si has visto el éxito de los misterios de Laura, pues han hecho versiones en todos lados, O sea, hay una versión holandesa, italiana, creo que la más conocida, la americana, con Debra Messing. Sí. Incluso hay una versión rusa. ¿Has llegado a ver alguna de estas versiones? Y si la has visto, ¿tienes alguna lista de los fallos que han cometido las actrices? No, yo no voy a... No, no, no. Cada uno hace... Cada país se incorporó y adaptó el producto que compraron a los españoles y los adaptaron para acercarlo a su público, así que, pues yo, bienvenido sea, ¿Pero has visto alguna, al menos la americana? Vi el primer capítulo de la americana, sí. ¿Sólo el primero? Sólo el primer capítulo. ¿No pasaste de ahí? No. Era muy diferente, ¿verdad? Ya sabías cómo acababa. Sí, claro, ya sabía cómo acababa. No, era muy diferente porque ellos lo acercaron a, bueno, pues a sus espectadores. Pero la idea era nuestra y ellos nos la compraron a nosotros. Eso que quede claro. Sí, eso que quede claro que eso es lo importante. Xavi, de todas las profesiones que has encarnado en la ficción, ¿con cuál te quedarías? ¿De todo? ¿En la ficción televisiva? Sí, sí, sí. Uf, no sé, es que dices periodistas, pues fue casi mi estreno y eso fue un personaje maravilloso que me enseñó y ahí aprendí a hacer tele. Y luego me fui a Siete Vidas y en Siete Vidas, pues bueno, estaba ahí en mitad de unos cracks de la comedia y formando parte de una serie también histórica. Y luego hice Los Misterios que para mí ha sido, fue un protagonista también total, maravilloso y una serie que yo tenía mucho cariño y que también disfruté mucho y ahora pues yo creo que me quedo con María Bolaño que es la última que he hecho y de la que quiero hacer más. Y eso. María. Has dicho que eras muy seguidora de Merlí. Sí. Cuando eres muy seguidora de una serie tienes como tus personajes favoritos y alguno que detestas. ¿Te atreverías a decirnos antes de llegar a la serie quiénes eran? Ah, es que yo no, no, ¿detestar no detestaba? No. ¿No te daba nada de rabia? Bueno, un poquito de rabia al personaje que hacía Pera, ¿no? Pera Ponce, pero luego también, bueno, pues vas empatizando con él también, luego la serie te permite encontrar sus razones, ¿no? Pero bueno, como era un poco el que estaba ahí con Merlí y que siempre le tenía una envidia y una cosa así, pues dices, ay tío, relájate un poco y tal, ¿no? ¿Y te has quedado con algún favorito? Bueno, es que Merlí, o sea, francés, que hizo un trabajo y era un personaje muy total, ¿no? Muy grande, muy, que lo inundaba todo y que de alguna manera, y que nos ha pasado el testigo también, toda la, todo el carácter de Merlí, del personaje, ¿no? Pero luego, no sé, es que no, todos los chavales, pues el trabajo de Carlos, de Elizabeth, de, no sé, yo me quedo con la serie, de verdad, fue una gozada, sí. Pregunta, Toni. Tu personaje, en esta serie, como profesora de ética, se encarga de dar un poco como instrucciones a los chavales para desenvolverse en la vida, De darles como, abrirles manuales de instrucciones, pero su vida personal tiene también puntos complicados. Esa contradicción, ¿no? Entre alguien que da clase o imparte clases o imparte instrucciones y tiene esa vida tan complicada, ¿es lo que hace para ti más interesante el personaje? Sí, sí, claro. Ella es una mujer que, bueno, sí que le, desde el, desde el, desde el arranque vemos que le plantea otra relación a Paul, al personaje, le dice, yo no vengo aquí a darte respuestas, o sea, yo no vengo a, no, no, no tengo una, no voy a tener contigo una actitud paternalista ni, ni a darte respuestas de nada, tú tienes que responderme aquí como adulto y tienes que empezar a pensar por ti mismo y yo no te voy a coger bajo mi ala. Ella plantea cuestiones y, y digamos que sí, pues es un poco la capitana de todas las cuestiones morales y, y de todos estos planteamientos, pero claro, eso está en completa contradicción con, con lo que vemos de su vida. Ella es una mujer que está en una crisis vital y muy gorda y está completamente, detrás de todo ese discurso también armado hay un caos, está, está, está completamente hecha, está destrozada y bueno, y así está, entonces se incurre constantemente en contradicciones, cosa que por otro lado pues me resulta muy cercana. Sí, sí, oye, ¿qué peso tiene para ella? Aún no siendo catedrática de ética ni nada que se le parezca, pero bueno. Oye, ¿y la relación con su hija? Y la relación con su hija pues entronca y se mezcla con todo esto que estamos hablando, ¿no? Al final pues hace un retrato, Héctor ha escrito una mujer pues que ha tenido que bregar mucho, es una tía muy, muy luchadora, muy vocacional, entonces yo creo que esto se ve mucho en las escenas en la universidad, ¿no? Su posicionamiento y su empeño en que nadie le toque las narices y le diga cómo tiene que vivir y también en relación a su hija, a ella se posiciona claramente en cuanto a qué tipo de educación le quiere dar, las armas que le quiere dar para que ella sea independiente y que pueda vivir su vida de la manera más individual posible, que no dependa de ella, ¿no? Y eso entra en contraposición con lo que piensa su padre y además ella no tiene la custodia y vamos a ver por qué no tiene la custodia, ¿no? O sea, que hay, pues es contradictoria y es humana y es como somos todos, ¿no? Íñigo. Hola, María. Hola. ¿Qué tal? A ver, una pregunta filosófica y profunda. Ay, por favor, no. Y dicotómica. No, no, dicotómica, o sea, es que salgo corriendo. E incluso personal. ¿La Navidad qué? ¿Puerares hacia arriba o puas, qué asco? Ayer probé un polvorón que se llama polvorón el toro y oye, y dije, esto empieza bien, ¿denominación de origen? Esto es de, vi que los hacían en Valladolid, pero que son buenísimos. Polvorón el toro, os lo digo, es una manera... Oye, como no ha venido Páramo. Esto es una... Estoy aquí haciendo, estoy haciendo una cuña. Me estoy dando cuenta ahora mismo. Has puesto la voz. Pero tú me has preguntado por la Navidad y yo me ha venido a la mente pues el polvorón que me he comido ayer. Y luego hay que decir Valladolid con el polvorón en la boca. También te lo digo, ¿eh? Y para bajarlo un vino... Pamplona. Para bajarlo ¿qué es vino, María? Un vino de toro. No, no, no. Oye, para bajarlo ya lo que nos venga mejor en ese momento, ¿no? Pues sí, cabita o un vino dulce o un tintorro o yo qué sé, lo que te apetece. Ahí la más callada. Lo que sea. La Navidad es una patrocinada. Yo creo que los polvorones y el toro son maravillosos. Yo como ya he hecho la cuña voy a repetir aquí. El toro, ¿eh? El toro, que gran turrón. El otro filósofo, Quique. Sí, pues sí... Hola, María. Hola. Si te pones a hablar con uno, un adolescente que te dice que profesionalmente quiere dedicarse bien a la filosofía, bien a la actuación o bien a la auditoría contable desde la sensatez, ¿qué le aconsejarías? Es que no, es que no, lo de dar consejos, yo qué sé. ¿A ti qué consejo te dieron? Porque tú cuando, tú tenías muy claro esto de ser artiste desde pequeñita, ¿no? yo lo tenía muy claro. ¿Sí? ¿Con cuántos años? Yo creo que con ocho o con diez ya lo tenía claro, sí, sí. Bueno, que quería intentarlo, vamos, ¿no? Porque está muy bien hablar a toro pasado, pero... Por cierto, a toro pasado. Por cierto, polvorones, el toro. El toro. Sí, sí. Hasta subliminalmente. Sí, pero mira, si tú me haces esa pregunta... Es que lleva una camiseta del toro, ¿eh? ¿De qué le voy a...? Tendríamos que disimular un poquito, sí. Claro, pues sí, porque uno lo tiene claro y a lo mejor luego no es el camino, pero bueno, yo quise intentarlo. También es verdad que me ayudaron, me apoyaron y mira, no salió mal la cosa. Pero tú eras muy tímida, muy tímida. Sí, yo era muy tímida. ¿Era una vía para vencer la timidez también? ¿Cómo para legítimo? Porque eso lo he hablado también con muchos actores, actrices, pues así, si yo me pongo en el papel de alguien, eso me da como legitimidad para romper esa barrera. Supongo que sí. ¿El toro por los cuerdos? ¡El toro! ¡Claro! Era una manera de coger el toro por los cuerdos. Bien, bien, bien. Supongo que sí, pero bueno, esa lectura la haces después, en el momento, pues oye, tú quieres ser eso porque te lo pasas bomba actuando y ya está. No tienes Twitter ni Facebook, ¿no? No. Instagram sí, pero porque te dieron la paliza ya hasta la escena. Porque yo digo, por favor, sal de la cueva un poco. y enfréntate al toro de las redes sociales. ¿En Botajuan te vamos a seguir viendo? Sí, sí, sí. También acabamos de rodar la segunda parte que se llama Vamos Juan. Pero era Botajuan, ahora Vamos Juan. Vamos Juan. Y nada, acabamos de terminar hace 15 días. O sea que eso está calentito. Quique, no te ha quedado muy claro lo que le recomendaría, ¿verdad? No, es que me he escurrido el bulto pero me he escraqueado. Yo si le aconsejaría la auditoría contable a quien fuera. pues también qué aburrimiento, ¿no? Bueno, sí, sí, pero el dinero luego... Sí, sí, es verdad. ¿Cuántos polvorones se pueden comprar? La empresa del toro. Acabo de abrir la página web de Polvorones del toro. Te envía Amazon. Hay un voto con 5, que le da un 5, con la máxima categoría. Ya veremos mañana. Ya veremos mañana. A ver quién es el segundo. Eso, vosotros ir mirando, a ver. Oye María, cerramos como siempre, como cada lunes esta entrevista con Arcano, que hoy lo tenemos en Radio Alicante, que improvisa en función de las palabras que tú le vayas lanzando. Así que, Arcano preparado, ¿no? Si yo preparadísimo y nada, simplemente ve lanzándome palabras, concepto, lo más raro que se te pase por la cabeza. El toro, por ejemplo. ¿Cada cuánto tiempo? Tú tira, tira. Yo te la voy pidiendo, tú no te preocupes. Ay Dios mío, por favor, venga, venga, venga. La primera. Polvorón. Ahí. Realmente, toda la gente lo sabe, en todas las ciudades están celebrando navidades, pero si me das una rima, yo te la mejoro. Y si quieres pillar polvorones, que no te pille el toro. Están diciendo que ahora mismo que vas a pillar, porque hay un polvorón si yo me pongo a improvisar. Realmente, todo el mundo lo sabe, tener un polvorón en la boca es la única forma de que yo me trabe. Siguiente palabra. Otra. Universidad. Hay un problema en la universidad. Que la gente ahí está reflejando su realidad. Y cuando quieren que mejore la educación, quieren acabar con la filosofía y eso es una contradicción. Por eso, nos quieren encerrados en jaulas cuando quieren sacar la filosofía de las aulas. Por eso, no va a ser lo típico. Yo lo que defiendo es que se creen pensadores críticos. Rebelión. Hace falta una rebelión. Por supuesto, es lo que van a traer en forma de solución. Por eso, cuando a veces con el diablo entablan, esas palabras lo que logran es que a ver como el pueblo habla. Por eso, Arcano lo está haciendo hasta hartarse. La solución del pueblo finalmente es rebelarse. Por eso, yo ahora mismo les derroto y me acabo revelando claramente como una buena foto. Y una última palabra y con esto cerramos. Amor. Amor. Me dice amor, Arcano improvisa, porque el amor a mí me provoca una sonrisa. Realmente, el amor a veces acaba en la cama, pero ahora va a acabar porque se termina el programa. María, un beso. Un beso. Son las seis de la tarde, las cinco en Canarias. Y los equipos negociadores de PSOE, PSC y Esquerra ya han fijado su próxima reunión. Ana Corbatón, buenas tardes. Buenas tardes. Iba a ser mañana a mediodía en Barcelona. El lugar está todavía por determinar. El secretario de organización del PSC, Salvador Illa, ha respondido a las declaraciones que ha hecho hoy la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, que ha descartado que puedan llegar a un acuerdo